Pues me siento muy agradecida con mi hermano porque me trae aquí en este lugar y con Dios. Y me siento transportada en otros tiempos, o sea como tiempos de la revolución. Está muy bonito y muy relajante. Este lugar se llama Nogueras, municipio de Colima. Es una hacienda muy bonita de antes, cerca de Comala. Están todos invitados a este bonito lugar.